Ya les había adelantado que íbamos a hablar de lo que fue la van premiar The Orsay Comedia Paraguaya que está actualmente en las salas de cine del país, una película de 90 minutos para toda la familia es ideal poder ir al cine con toda la familia, le puedes llevar a tu hijo más chiquito, al adolescente, a la abuela y todos van a pasar un buen rato, todos van a encontrar un personaje con el cual identificarse todos se van a reír, también se van a emocionar, hay una parte emotiva, una parte que a mí me hizo lagrimear inclusive vamos a recordar lo que fue esa van premiar en Cinemark que de hecho fue un evento muy lindo me encanta cuando sean estas actividades que podemos encontrarnos, los colegas, charlar antes y después de la película vamos a compartir la primera entrevista, vamos a ver lo que fue la charla con el director que estuvo hace poquito nada más acá sentado con nosotros, Emiliano Gómez, él es el director, esta es su ópera prima al fin, eh, Dios mío, que mucha gente te quiere sacar fotos, quiere hablar con vos, ¿cómo estás? todo bien, vos Lu, ¿cómo estás? muy contento, muy feliz de estar acá, muy nervioso pero muy contento si no hay nervios no tiene chiste sería un problema, si no estoy nervioso, si no tengo miedo, sería más peligroso realmente, me estaría confiando mucho aparte es un miedo muy lindo, ¿cuántas veces uno puede tener una película en un cine tan hermoso como este? es un miedo con adrenalina, es un miedo con alegría porque es el estreno de mi primera película y estoy mega feliz obviamente así que sí, es de esos miedos que dan gusto, tenerlos de vez en cuando imagínate, Emi, ¿cuándo fue la primera vez que soñaste con esto? yo sé que fue como hace dos años y medio pero, ¿cómo fue? estabas manejando, estabas, ¿cómo fue? a ver, que soñé este momento fue hace más de 30 años claro, pero específicamente Orsay que soñamos Orsay, sí, fue a finales de 2016, más de dos años y fue charlando de, hay que hacer algo que entretenga a la gente, que les guste y que todos se puedan sentir reflejados fue charlas y charlas muy largas en la oficina con Rafa Alfaro, que tenemos acá, con Ximena Ayala, que colaboró mucho en el guión también y fue hacer muchos chistes y pensar muchas historias deliradas y que algunas vayan quedando todos esos chistes también los fui viendo en las redes sociales o sea, vos trabajaste también en las cositas que se iban poniendo en las redes sociales porque va muy de acuerdo al humor de la película no, no lo hago yo, pero sí, obviamente hubo reuniones con la agencia de publicidad que hicieron un trabajo muy bueno y hubo obviamente un feedback sobre qué línea manejarnos Bueno, yo le decía a Rafa, y también lo comenté con vos porque ya lo vimos a Rafa en otras películas, ¿verdad? pero nunca yo lo vi como en esta película entonces yo le preguntaba a Rafa si vos escribiste el personaje de Rafael que se llama Rafael, inspirado en Rafael El personaje sí fue escrito pensado en Rafael el nombre no, justamente el nombre viene de otro chiste con otro personaje de la película por eso decidimos dejarle a Rafael pero sí, sí fue escrito pensado, el personaje fue pensado para Rafa desde el principio realmente Qué gusto, ¿verdad? que alguien piense en uno para un papel y sobre todo que encaje también porque está perfecto Está muy bien, Rafa, la verdad que nos sorprendió a todos es el primer protagonista que tiene y está muy bien Bueno, Emi, la gente ya te quiere llevar a la sala, hay que entrar por favor, invita a la gente que venga a ver Orsay a la sala de cine del país Bueno, por favor, a partir del jueves 15 los invitamos a todos a ver Orsay en toda la sala del país es una película para toda la familia, es una película que pueden ir con adultos, con niños la van a pasar bien, se van a entretener, se van a olvidar por un rato de los problemas al menos Para eso está, para el cine, para olvidarse los problemas, gracias Gracias a vos Rafaela del Faro también estuvo en nuestro programa y siempre es un gusto realmente poder charlar con él es una persona encantadora y como yo le dije y de verdad a ustedes también les digo me sorprendió Rafa en esta película lo vi súper, súper suelto, desenvuelto y feliz en su personaje creo que le dieron así en el clavo con este personaje que también se llama Rafael igual que él él es el protagonista de la película pero también es uno de los productores de Orsay vamos a ver entonces que nos dijo Rafa antes de que todos veamos su película Rafa, estoy muy contenta, es como que yo me siento parte del equipo sin ser parte del equipo porque vi la evolución del proyecto Eso te iba a decir, sos parte del equipo, fuiste una de las primeras que vio el material antes de ser editado o sea mira la confianza que tenemos que ya estábamos viendo y estábamos craneando como iba a ser hoy verdad Y llegó el día, no te veo tan nervioso como yo pensé que te iba a ver ¿En serio? O si no sos buen actor No, no, no viste todo lo que tomé antes de venir nomás pero La verdad que estoy muy contento, estoy más contento que nervioso entonces realmente la emoción ahora se hizo cargo de este personaje y está tratando de compartir con toda su gente querida Rafa yo te decía y es la verdad, le decía también justo recién a Caro que nunca te vi tan bien, o sea te vi bien en los otros papeles pero nunca te vi tan a gusto con un personaje entonces este personaje de Rafa que se llama Hecho como vos lo trabajaste con Emi, él lo hizo pensando en vos o cómo se dio esto Sí, yo creo que todo actor tiene una pequeña ventaja cuando el director obviamente ya piensa en uno y escribe el papel en uno porque el personaje de alguna manera ya está dibujado O sea que sí, lo hizo digamos pensando en vos Sí, totalmente Es maravilloso, yo creo que tu vida laboral como actor va a cambiar después de esta película Y amén, amén sister, ojalá Dios te escuche Esperemos, esperemos, aunque no tengo nada que quejarme en este momento pero sí laboral como vos decís, necesitamos seguir trabajando Totalmente, necesitamos seguir actuando y seguir trabajando pero sí, estaría lindo, esperemos, yo hasta ahora estoy emocionado porque no sé cómo va a reaccionar la gente, así que Yo creo que va a reaccionar bien, aparte mira que lindo vinieron muchísimos amigos, mucha gente querida mucha gente importante de los medios Sí, bueno, la princesa de los medios está acá A ver si oscilo Cuidado Dios, dónde está Estamos ahí, estamos ahí Pero muchas felicidades Rafa Invita a la gente a que a partir del jueves venga a ver Orsay o vaya a todas las salas del país Primero, muchísimas gracias Luz, siempre sin personas como vos yo creo que sería mucho más difícil en este universo del cine y del audiovisual poder seguir adelante, así que gracias por el apoyo siempre y a la gente, al público paraguayo les digo por favor vengan a ver, anímense porque esto es una película para toda la familia está pensada en ustedes, está pensada en la familia, en los amigos, en el barrio así que vengan a ver Orsay a partir del jueves 15 de agosto como siempre agradecemos también al IPAC por acompañarnos y tenemos un videoclip también de la mano del IPAC para compartir con ustedes que dulce encanto tiene tu recuerdo mercedita, aromada florecita amor mío de una vez la conocí en el campo allá muy lejos una tarde donde crecen los trigales provincia de Santa Fe y así nació nuestro querer con ilusión con mucha fe pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue y amándola con un loco amor así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir porque le di mi corazón la queja errante en la campiña va aflorando el eco vago de mi canto recordando aquel amor pero a pesar del tiempo transcurridos mercedita la leyenda que palpita mi nostálgica canción y así nació nuestro querer con ilusión con mucha fe pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue y amándola con un loco amor así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir porque le di mi corazón y antes de despedir tengo por supuesto entradas al cine gentileza de filmmagic dejen sus datos arroba rpcpi escriban ahí qué obsequio quieren los afiches, las entradas al cine o de por ahí quieren también el obsequio del fondec arroba rpcpi, nombre, apellido, tres últimos números de cédula y nuestra o nuestro cm se encargan después de avisarle a la persona ganadora o ganador yo no sorteo, así yo, sortean en las redes así que por ahí no se enojen porque mucha gente me escribe a mí ni siquiera las entradas yo no las tengo gente no se enojen, escriban arroba rpcpi porque quiero que vayan al cine a disfrutar de esta cartelera que tenemos que está genial y agradecerles por supuesto por la compañía agradecer siempre al canal por apoyar tanto el arte agradecer a toda la producción siempre también a filmagic por supuesto a air europa acuérdense que con air europa volamos a más de 40 ciudades de europa en los aviones más cómodos y también con este vuelo directo que sale cada viernes de Asunción hasta Puerto Iguazú y cada lunes desde Puerto Iguazú hasta Asunción rapidísimo, un vuelo de menos de una hora ya estás en ese lugar que es un paraíso es ideal para ir el fin de semana a pasar un buen rato conocer Puerto Iguazú, el parque nacional de Puerto Iguazú y estar ahí en las cataratas del Iguazú gracias también por supuesto a Blue Moon me encanta este vestido, súper elegante es de la nueva colección de Blue Moon que van a encontrar en el primer piso del Shopping del Sol accesorios son del oro y el moro siempre van a encontrar en planta baja del Shopping Villamorra gracias por los cuidados en manicura, en corte de pelo peinado de maquillaje de la mano Osvaldo Bucci del Mall Excelsior y también del Shopping del Sol que pasen un excelente resto de sábado mañana nos vemos en el sábado contigo y por supuesto el lunes también con los bloques de arte y espectáculos con Carlos Martini chao, que pasen muy bien, gracias Chau! 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 Chau!